¡Ay! No sabes la maravilla que es para mí estar aquí. Se llama Salem Witch Store and Coffee, un lugar mágico. Y hay una barra especial de alquimia, de alquimia, porque son bebidas que nos reactivan por dentro. Nos ayudan a estar mejor con nosotros mismos y son mágicas. Se llama Salem Witch Store and Coffee. Con ustedes un magia negra, platícame un poquito de qué está hecho, ¿a base de qué? A base de café, carbón activo, tiene unos jellies de manzana verde, una crema batida que hacemos nosotros los alquimistas de la casa. Allá va la crema batida, especial, ¿verdad? Me decías que es con vainilla. Justo, es con vainilla y hacemos estos colores solamente a ver con la temporada. Magia pura, señores. ¿Esto verde qué es? Esto verde son unas jaleitas, sabor manzana verde. Y justo el dedo. El dedo de bruja que también va incluido en su bebida con carbón activado. ¡Delicioso y de temporada! ¡Me encanta! Este es un chai delicioso llamado gato negro, obvio con canela, que abre caminos y también pues te da mucha suerte. Estas galletas son también de manera de oráculo para que tú cuando vengas la agarres según tu destino y a ver qué mensaje te tienen las galletas ese día. ¡Me encanta! Tenemos todos los arcanos de tarot disponibles. Y las que están del lado izquierdo que son como con símbolos de calabaza y también hay otros símbolos como un ojo y un sol. Sí, claro. Ese es el oráculo de las runas de las brujas que se compone de 13 y justamente también tenemos 13 símbolos mágicos para que tú le agarres al azar y pues te traiga un mensaje increíble para cada día. ¡No saben qué delicia de bebidas! De verdad, gracias por la invitación. Un placer, querida. Impresionante. Tienen que darse una vuelta. Este espacio es realmente mágico. Este es nuevo. Este es nuevecísimo. Los invitamos a Toma de Terreros 520, Colonia del Valle. Otro espacio para hacer magia, para probar las mejores cocciones y estamos felices de tener a Tabata aquí como siempre que es tu casa. Gracias, gracias. De verdad, dense una vuelta. Yo sé con lo que les digo. Ya les compartí un poco de todas las bebidas que pueden encontrar aquí. Es alquimia y magia pura. Hay que trabajar con la buena energía, con la buena vibra, siempre en luz, siempre en amor, siempre en paz. Muchas gracias. Gracias, gracias. Síganos. Les dejo justamente aquí para que lo hagan. Besitos. Acuérdense. Romero Terreros, 520, Colonia del Valle. Hasta pronto. Saludos. Saludos.